Un saludo para toda la teleaudiencia En esta oportunidad tendremos el gusto de charlar en torno a algunas de las transformaciones contemporáneas en el mundo del trabajo y especialmente a propósito de un nuevo primero de mayo, atravesado por tiempos de crisis sanitaria, que es a la vez una crisis ecológica y una crisis del capitalismo mismo. Para realizar esta charla hoy nos acompañan Emilce Galvis, doctora en filosofía. Un saludo, Emilce. Santiago Garcés, sociólogo y magíster en sociología del trabajo. Bienvenido, Santiago. Y quien les habla, Iván Ávila, politólogo y también doctor en filosofía. Quisiera recordar que en medio del llamado aislamiento preventivo obligatorio hemos atendido a toda una recomposición del mundo del trabajo. Hemos visto una explosión de la llamada economía de plataformas, de plataformas como Rappi, por ejemplo. Pero también hemos visto la aparición de formas de teletrabajo donde antes no las encontrábamos. Asimismo, vemos que se presentan una ola de protestas que han sido fuertemente reprimidas, lo cual es lamentable. Protestas llevadas a cabo por parte de personas que ahora mismo no tienen cómo continuar trabajando y que muchas de ellas prácticamente se están muriendo de hambre. Además, muchas de estas personas pertenecen al llamado sector informal de la economía. Hemos visto, por ejemplo, en Bogotá específicamente, protestas en sitios como Arborizadora Alta, Diana Turbay, Altamira, al sur de Bogotá. ¿Cómo ven todo esto? ¿Qué creen que está sucediendo aquí? Santiago, sé que a ti te interesa el tema de la deslaboralización del teletrabajo en relación con la problemática del control a distancia, el control del trabajo a distancia. Yo quisiera empezar como hablando, compartiendo un par de ideas a propósito de la situación de las y los trabajadores que sí les toca la cuarentena, es decir, que sí han podido confinarse y que están trabajando desde la casa. Por supuesto que habrá situaciones de muchos trabajadores y trabajadoras para los cuales la coyuntura represente menos trabajo, pero hay muchísimos otros que el teletrabajo ha implicado. Todo es una intensificación de sus tareas. Trabajar desde la casa implica un borramiento de las fronteras entre mundos de vida, o sea, el mundo de vida del trabajo y el mundo de la vida cotidiana o el mundo de la vida doméstica, que ya de por sí en el capitalismo contemporáneo por la flexibilización laboral se ha venido difuminando en contraste pues con el arreglo fordista clásico de usted trabaja ocho horas y después a mí no me jodan. Lo cierto es que eso se ha venido desdibujando, pero la cuarentena sí representa un borramiento total y esto abre la puerta a una jornada interminable. Se abre la posibilidad de que implique una mayor explotación sobre las y los trabajadores. El segundo elemento es sobre todo para las mujeres que históricamente se han visto sobrecargadas de trabajo doméstico, pero en general para toda la clase trabajadora también hay una intensificación del trabajo doméstico y del cuidado que pues si usted lo suma a lo anterior dificulta la vida. Lo tercero es que de parte de la patronal, sobre todo en algunos sectores, como podría ser sobre todo el tercer sector, organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, que incluso pueden tener que ver en su trabajo con medidas de atención a la crisis, hay una idea patronal de que debe haber una disposición permanente para el trabajo. Se junta con los dos anteriores para intensificar las cargas. Quisiera agregar un punto adicional que es propio del confinamiento. El hecho de no poder salir profundiza la alienación. En la vida cotidiana, cuando una persona está cansadísima de la jornada laboral, puede salir a dar una vuelta. Yo creo que en estas circunstancias muchos factores se mezclan para que ya esta sea la cereza sobre el pastel. En este contexto que les estoy mencionando, se profundiza la dificultad para las y los trabajadores a la luz de un antecedente del capitalismo, que es que al menos desde los años 80 en las oficinas hay una andanada de exhortaciones patronales para que las y los trabajadores trabajen más. Me refiero al boom de la cultura organizacional. La idea de que hay que ponerse la camiseta de la empresa, de que hay que estar siempre dispuesto a adaptarse, a ser flexible, a cambiar en función de mayor productividad. Entonces, si ustedes combinan el hecho de que el teletrabajo posibilita un borramiento de fronteras de mundos de vida, con una cosa que ya viene de larga data, de que la cultura organizacional por parte de las gerencias pretende transformar las objetividades para que la gente quiera trabajar más con ideologías del tipo hay que amar el trabajo, puede que tú no logres hacer lo que amas, pero si puedes llegar a amar lo que haces y todo este tipo de discursos que se implementan también con recursos terapéuticos y de autoayuda, pues la situación es bien complicada. Una cosa es lo que la patronal busca lograr, una cosa es la exhortación patronal y otra cosa es lo que efectivamente logra. Lo digo porque algunos abordajes teóricos del capitalismo tienden a confundir dos cosas. Por ejemplo, un gran autor como Jean-Pierre Durand tiene un libro que se llama La servidumbre voluntaria, donde habla sobre el control del trabajo en la contemporaneidad, básicamente dice que hay una servidumbre voluntaria, casi como si los trabajadores besaran la cadena de su propia dominación. Yo creo que no. Afortunadamente, también el teletrabajo representa desafíos para las empresas. Si no lo representara, ya lo habrían inaugurado hace muchísimo tiempo y lo habrían generalizado y habrían acabado las oficinas. O sea, igual al capital le queda mucho más fácil convertir la fuerza de trabajo que compra en trabajo con un tipo de control y de supervisión constante. Esto, para quienes nos quedamos trabajando desde la casa, que son el mundo de los trabajos de oficina, de servicios, de producción de símbolos, de producción de conocimientos, algunos trabajos manageriales, sobre todo, por supuesto, el trabajo académico, etc. Pero para quienes no pueden estar en la casa, que es lo que planteaba Iván a propósito de los trabajadores de RAPI, sí, yo creo que la situación también es muy compleja y quisiera empezar hablando de RAPI. Ha habido recientemente, a partir de la coyuntura, una revalorización simbólica de este tipo de trabajo. Incluso RAPI lo ha usado en la publicidad. Esta idea de una ideología de salvación en el trabajo, que es bastante complicada teniendo en cuenta las condiciones de vida y las condiciones laborales de estos trabajadores. Estos trabajadores están vinculados por la empresa, sin una relación laboral, sino a través de un contrato independiente. ¿Esto a qué obedece? Bueno, hace al menos 40 años el capitalismo ha inaugurado una nueva estrategia de acumulación de capital a gran escala, que es la subcontratación. La subcontratación, en términos técnicos, es simplemente que una unidad productiva contrate a otra para hacer una tarea. Eso es antedeluviano, eso es antiquísimo. Pero en el actual contexto se ha usado como estrategia en la medida en que permite la absoluta reducción de costos. Hay muchos tipos de subcontratación. Por ejemplo, la subcontratación industrial, elementos que antes hacía una empresa, ahora lo terceriza con otra empresa para desconcentrar un poco la idea de que las empresas deben concentrarse en lo fundamental de su misión y el resto tercerizarlo para borrar costos y no preocuparse por eso. Pero la que más me interesa y la que se conecta con RAPI es la subcontratación laboral, la tercerización. Es la misma lógica. Yo ya no contrato trabajadores, que eso implica una serie de protecciones sociales y derechos adquiridos a partir de 150 años de lucha de clases, sino que yo hago que son una empresa y los tercerizo. En Colombia hay muchos tipos de tercerización. La contratación a través de cooperativas de trabajo asociado, los contratos sindicales que desnaturalizan la labor del sindicalismo. Un sindicato, en vez de defender los intereses de los trabajadores, sirven como agencias de colocación de empleo. O sea, yo contrato al sindicato para que el sindicato contrate a los trabajadores para que hagan la misión, hagan la labor. Por supuesto que eso reduce los costos para los empresarios. La subcontratación laboral implica y busca reducir costos laborales. Y si ustedes ven, las medidas gubernamentales para enfrentar la crisis económica producto del confinamiento y de la pandemia tienen que ver es con reducir los costos laborales. Por ejemplo, el decreto del gobierno que le permite reducir el monto sobre el cual la patronal hace el aporte al sistema general de pensiones del 12 al 3%. ¿Cuál es la idea del gobierno? Disminuirle los costos laborales a los empresarios para que echen menos gente. Pero esto no ha funcionado. En los últimos 20 años de reformas laborales, de reformas tributarias, la reducción de costos laborales no ha implicado un aumento del empleo y ahora tampoco va a funcionar. Pero, ¿qué es lo que me preocupa? Que medidas excepcionales se prolonguen en el tiempo. Es decir, es un fenómeno histórico conocido que las clases dominantes, los gobiernos, aprovechen momentos de excepción para instaurar una serie de medidas no tan excepcionales. Si bien es cierto que la política laboral, entendida como reducción de costos laborales, aplicada al mundo del trabajo, como la generalización de la subcontratación y la tercerización, ya se ha venido aplicando hace mucho tiempo. Mucho me temo que con la crisis económica que se viene, que ya empieza, algunos hablan pues que este va a ser el peor año de la economía colombiana, se habla del desempleo al 20% en ese contexto. Y ante la negativa del gobierno de iniciar una política fiscal expansiva que proteja el empleo y los ingresos de las y los colombianos, mucho me temo que el gobierno va a profundizar la flexibilización laboral usando como excusa la pandemia. Sería terrible que aprovechara la coyuntura para pasar reformas lesivas que anunciaron al inicio del actual gobierno, como la cotización por horas, lo que implica de facto la legalización del pago por debajo del salario mínimo y una formalización del trabajo espúrea. Porque entonces, en vez de transformar la estructura productiva para que haya mejores ocupaciones que permitan así contribuir al sistema de pensiones y a la seguridad social, pues decimos que los trabajos como RAPI ya son formales y que coticen por horas. Porque es natural que el gobierno de Duque haga esto. Porque su filosofía en una crisis económica siempre va a ser que la manera de salir de la crisis es restablecer la rentabilidad de las empresas. Y en este escenario, ¿cuál va a ser la manera de restablecer la rentabilidad de las empresas? Pues precarizando aún más las condiciones de trabajo. Y también el decreto del gobierno que permite a los trabajadores formales acceder a las cesantías. Eso desnaturaliza las cesantías. Las cesantías son para la educación o para la vivienda, no para usar los ahorros y los trabajadores para soportar la crisis. Emil, sé que tú has trabajado todo el tema de la precarización del trabajo precisamente en relación con todo el tema, además, de la precarización de la vida en general. Pues en primer lugar, es importante mencionar que todas estas transformaciones del trabajo que tú mencionas y también esas transformaciones a las que hacía referencia Santiago están de una u otra manera relacionadas con las dinámicas del neoliberalismo. El principio fundamental de este tiene que ver, en términos muy sencillos, con ajustar un ejercicio a un ejercicio del poder político las dinámicas del BRCA. También es muy característico del neoliberalismo la creación de un mecanismo jurídico y estatal que permita ese despliegue del mercado y su forma de estabilización. Una tercera característica del neoliberalismo tiene que ver con la reproducción de formas de autogestión sobre derechos fundamentales, como la salud, la educación o el trabajo. Lo anterior, digamos que este panorama del neoliberalismo se advierte claramente en las decisiones que se han tomado y que se tomarán más adelante sobre, por ejemplo, quiénes pueden salir a trabajar y quiénes no. Digamos que en medio de este dilema entre vida o mercado o incluso en este dilema entre vida y salud, es evidente que se está privilegiando una reactivación de la economía. Se están privilegiando los principios del mercado sobre la vida de los trabajadores y sus familias. También estas dinámicas del neoliberalismo se advierten en el teletrabajo que muchos de nosotros hemos vivido y sentido en estos últimos días. ¿Qué es lo que está pasando allí? Ya Santiago lo mencionaba, pues que las dinámicas laborales están cada vez más absorbiendo las dinámicas de la vida. Precisamente lo que considerábamos en algún momento lo más propio, lo más íntimo, nuestra casa, por ejemplo, está siendo cada vez más ocupada por estas dinámicas del trabajo. Entonces, en efecto, se difuminan estas fronteras entre vida y trabajo, como lo mencionaba Santiago, pero además se le suman otra serie de actividades, como las actividades diarias, el cuidado de los hijos, las tareas domésticas, ¿no? Todo esto es lo que está pasando en el marco de estas dinámicas del neoliberalismo. En este punto, entonces, quisiera señalar lo que estaba mencionando Iván a propósito de esta relación entre el neoliberalismo y dos formas de precarización. Por un lado se trata de una precarización del trabajo y por otro lado se trata de una precarización de la vida. Ahora, estos son dos procesos simultáneos. Ya les voy a explicar en qué sentido estoy entendiendo como estas dos formas de precarización. Por un lado, la precarización del trabajo estaría asociada, digamos, a las condiciones de informalidad, que ya estaba mencionando Santiago, la tercerización laboral, las formas de representación de la actividad sindical, por ejemplo, la marginación laboral de mujeres y jóvenes. En términos más concretos, uno podría señalar toda una serie de reformas en el ámbito laboral, tales como la eliminación paulatina de contratos a término indefinido, ampliaciones de los periodos de prueba, formas de subcontratación en todos los niveles, empleos temporales y formas de tercerización. En términos generales, a eso me refiero con una precarización laboral, entre muchas otras condiciones. Ahora, lo que yo creo es que esta forma de precarización del trabajo está sin duda vinculada a una precarización de la vida. Aunque, en efecto, esta precarización de la vida puede sonar, puede parecer mucho más amplia, mucho más amplia, digamos, que una precarización del trabajo. Lo que se ha hecho evidente en esta coyuntura es que el trabajo está en el centro de las discusiones sobre las formas como tendremos que pensarlo común hoy. El trabajo, y esto ya lo señalaba Marx, no es una actividad como cualquier otra, es una actividad vital, es una actividad en la cual los hombres manifiestan su propia existencia. En términos más concretos, se trata de entender que es mediante el trabajo que el hombre configura su propia existencia y los modos de relacionarse de unos y otros. Es mediante el trabajo que el hombre construye su vida concreta y material. Eso para insistir en que el trabajo debe estar en el centro de las reflexiones que vamos a tener que dar ahora sobre lo común. Entonces, eso por un lado, en cuanto a la precarización del trabajo. Por otro lado, tenemos entonces, pero es un proceso simultáneo, la precarización de la vida. Y aquí aparecen todas estas condiciones que Iván mencionaba al inicio. Se trata de condiciones de pobreza absoluta, como las que hemos visto en las manifestaciones recientes. Se han hecho evidentes formas de desigualdad estructurales que ya, digamos, que se han sedimentado durante años. Esto no es algo reciente, solo que se ha hecho un poco más evidente con las recientes manifestaciones. Condiciones de pobreza, condiciones de vulnerabilidad y de precariedad extrema. Aquí quisiera referirme a algo. Todas estas formas de pobreza, de desgracia, de vulnerabilidad, son formas de desarraigo. Diría Simone Bale, que es una filósofa francesa que ha hecho reflexiones muy interesantes sobre el trabajo manual, sobre la opresión, sobre la corporalidad y materialidad del trabajo. Ella la llama una forma de desarraigo. Desarraigo. ¿Por qué? Porque la precarización de la vida, señala ella, es una forma de desarraigo de los hombres, que los convierte en simples cadáveres. Uno se pregunta, ¿por qué, digamos, estas manifestaciones? ¿Por qué salen a la calle? ¿Acaso no les da miedo enfermarse? Pues lo que está pasando, y lo que nos diría ella, es que el desarraigo es justamente hacer, el desarraigo hace de los hombres unos simples cadáveres, expuestos continuamente a la muerte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que a la gente ya no le da miedo el virus, porque las condiciones de pobreza, de sufrimiento, de violencia, ya los han acercado demasiado a la muerte. La muerte se ha convertido casi en una forma de vivir para él, de sobrevivir. Están siempre cercanos a la muerte. Otras formas de desarraigo en las que uno podría pensar en este país son la violencia extrema, el desplazamiento. Y estas personas salen a las calles porque el virus realmente es una de las tantas formas como ellos se han aproximado a la muerte. Y es también una forma de sobrevivir, como tantas veces les ha tocado vivir. Ya para terminar, quisiera señalar que todas estas transformaciones también acentúan las diferencias de género. Aunque este es un problema, pues que habría que pensar mejor. Es claro, por ejemplo, que en Colombia cuatro de cada diez mujeres son cabezas de hogar. Son ellas, digamos, las que en medio de esta coyuntura tienen que trabajar, cuidar a los hijos, encargarse de las tareas domésticas. Y claramente, todo esto las ha llevado a formas, a vivir formas de precarización laboral y de la vida misma, como las he señalado. Sumado a ello, digamos, hay un aumento de la violencia intrafamiliar en esta coyuntura, ¿no? Entonces, es un problema amplio para explorar. Para terminar, ya quisiera señalar que las mujeres, en medio de esta coyuntura, desempeñan un papel imprescindible, ¿no? Como encargadas, en su mayoría, del cuidado, de la protección, de las familias, el lugar de las mujeres en los espacios comunitarios, las trabajadoras y profesionales del sector de la salud, por ejemplo, deberían tener, digamos, un lugar central en estas reflexiones, las lideresas sociales, las defensoras comunitarias, las trabajadoras domésticas, ¿no? Y de servicios básicos. Entonces, por último, las mujeres tienen un rol fundamental, pero también son las mujeres las que asumen una importante carga en términos físicos, emocionales y psicológicos, así como mayores riesgos de precarización del trabajo y precarización de la vida. Gracias a ti, Emilce. A mí este conjunto de cuestiones, este conjunto de transformaciones en el campo del trabajo y de la vida en general, como bien mencionabas, me hacen pensar en dos cosas. La primera tiene que ver con aquello que Marx denominó la subsunción real del proceso de trabajo, del proceso técnico de trabajo en el capital, pero se trata, a mí me parece que se trata de un concepto perfecto para entender lo que está sucediendo ahora, tanto en los ámbitos más íntimos, más cotidianos, como al nivel de las políticas públicas y del funcionamiento de las grandes instituciones estatales e internacionales. El segundo problema es el de la salud y en general el del estado físico, corporal, pero también psíquico de las y los trabajadores. En resumen, lo que quiero plantear es que el contexto actual nos sitúa ante dos problemáticas. La problemática de la subsunción real del trabajo en el capital o del proceso técnico de trabajo en el capital y la problemática de la biopolítica. Básicamente, la hipótesis es que la subsunción real y la biopolítica encuentran un punto de articulación en la pregunta por la constitución histórica de la fuerza de trabajo. Si esto es tan importante es porque yo creo que lo que estamos experimentando en estos momentos es precisamente la aceleración de una mutación en términos de la constitución misma de la fuerza de trabajo en tanto mercancía o más aún de la fuerza de trabajo en tanto capital. Esta es una expresión de Marx que aparece en el capital en el texto del capital pero básicamente es una expresión que aparece para hacer alusión a dos cosas. A cómo el capital ha empezado a colonizar directamente una serie de ámbitos que antes estaban al margen del capitalismo mismo o que solo se conectaban lateralmente mediadamente con el capitalismo. Eso sería lo primero la producción de nuevas formas de trabajo o que son correlativas a la ampliación de los alcances del capital y por lo tanto de la capitalización de la vida en general. La segunda cuestión en torno a la subsunción es que entonces el capital mismo se ve obligado a reorganizar el proceso técnico de trabajo. Es decir, ya no se trata de coger las máquinas y los trabajadores y poner ambos componentes a producir hasta el agotamiento o la muerte o la revuelta que ha sucedido durante mucho tiempo sino que ahora se trata de tomar a los trabajadores y a los demás elementos del proceso de trabajo toda la técnica etcétera y generar en ellos transformaciones profundas para que no disminuya la productividad. Es más, para que aumente la productividad. Entonces aquí tenemos toda la innovación en términos de la maquinaria la introducción por ejemplo histórica del celular los computadores etcétera etcétera las dinámicas laborales pero también tenemos innovaciones técnicas y en esto quisiera hacer mucho énfasis en la transformación de la subjetividad y los cuerpos de los trabajadores trabajadores que piensen de nuevas maneras que se relacionen de formas distintas que tengan por ejemplo sentimientos de pertenencia hacia su empresa como si se tratara de una familia esto que mencionaba ya Santiago de ponerse la camiseta por la empresa etcétera etcétera entonces todas estas son innovaciones en el proceso de trabajo y eso es lo que veo que precisamente está sucediendo de manera acelerada en estos momentos de pandemia con aquello del teletrabajo la educación virtual la explosión de plataformas como Rappi etcétera etcétera pues como ven allí se juega el problema de la producción misma de la fuerza de trabajo la fuerza de trabajo no es algo que se pueda dar por sentado que se pueda presuponer sino que la fuerza de trabajo es algo que se produce continuamente es algo que se debe ver en términos históricos el segundo tema es el de la biopolítica está claro que el capital no habría podido funcionar históricamente sin la cualificación de los trabajadores a través por ejemplo de las instituciones educativas o de los sistemas de salud en resumen para tener gente productiva en la medida en que el capitalismo se desarrolla es necesario crear una serie de instituciones que eduquen a la gente para el trabajo pero también que le proporcionen ciertos niveles de salud física y mental ahora bien esa salud se distribuye de manera desigual en la población para las clases más bajas pues obviamente lo importante es darles lo mínimo para que no se mueran y bueno hay a quienes sencillamente se les deja morir eso hace parte del juego también y el punto es que los sistemas de salud públicos público estatales aunque representen una victoria histórica por parte de los movimientos obreros son a su vez una victoria del capital es decir una alianza pasajera entre trabajo y capital que hoy vemos romperse con las oleadas privatizadoras la conclusión aquí es que la constitución del trabajo entonces también pasa por la gestión política de la vida y en concreto de la salud física y mental entonces ya para cerrar lo que quiero plantear es que en este contexto con las innovaciones técnicas en el proceso de trabajo que permiten que aumente la tasa de ganancia a la postre para las empresas aunque ahora mismo algunas empresas como Rappi por ejemplo estén teniendo ciertas pérdidas con esas innovaciones técnicas tampoco tienen sentido sistemas de salud público estatales robustos basta con que cada quien se responsabilice de comprarse su Vive 100 de comprar algún tipo de pastilla de tantas que hay en el mercado farmacológico para no dormirse en el trabajo o no dormir por trabajar etcétera etcétera y eso tiene su correlato en términos jurídicos tiene su correlato en la ley 100 en Colombia en toda esta idea de concebir la salud como mercancía y a las empresas que prestan esos servicios como lugares de elección para el consumidor y claro en medio de la pandemia lo que vemos es que se genera la idea de que cada quien debe responsabilizarse el doble de su propia salud ¿no? gestionarla a través de la autoayuda los fármacos etcétera etcétera y por supuesto pues no dejar de trabajar en lo posible ser inventivo ser innovador con relación a reinventarse en términos de la manera en que se realiza se desempeña el trabajo lo que aquí está sucediendo y con esto acabo es entonces es que en la confluencia entre biopolítica y subsunción real del trabajo en el capital se producen precisamente las mutaciones de la fuerza de trabajo como tal son mutaciones históricas esta subsunción real del trabajo está relacionada con lo que yo estaba llamando desarraigo eso que era propio esas raíces que eran mías pues ya se están se están están siendo capturadas por el capital ya no habría digamos un espacio íntimo que pertenece a la vida y ya no al trabajo el trabajo está capturando todos estos otros espacios entonces ahí me pregunto cómo pensar ahora esa defensa de lo que sería propio o si hay algo que siga siendo propio o si ya no hay nada que sea propio y me parece que ahí en ese sentido tendríamos que aprender mucho de los procesos procesos regionales por ejemplo o de las dinámicas de la vida que se llevan en el campo por ejemplo creo que es en estos lugares donde sí se ha sedimentado algo más propio que de cierta manera en las ciudades y estas formas del teletrabajo están impidiendo cada vez más a partir de lo que dicen varias cosas por comentar para discutir y también para preguntarles Emilce a propósito de lo del desarraigo yo pensaba cómo a pesar del desarraigo se logra la acción colectiva ¿por qué lo planteo? porque como saben hubo muchos pensadores y pensadoras que cuando plantearon a partir de los años 70 y 80 el fin del trabajo como espacio de agregación de identidades con el fin de la condición obrera clásica que tiene mucho de desarraigo parecía que ciertos autores predecían el fin del trabajo como mecanismo de agregación identitaria para la acción colectiva y a mí lo que me sorprende positivamente en medio de muchas cosas pues que me generan pesimismo es que a pesar de las transformaciones del capitalismo en clave individualizadora desagregadora o fundamentalmente generadoras de desarraigo la acción colectiva permanece cuando empecé a estudiar sociología del trabajo y veía lo de RAPI yo decía no hombre esto la hicieron la hicieron en términos de negocio que terceriza todo disminuye todos los costos y no hay acción colectiva posible y no resulta que a nivel global las protestas tanto de trabajadores de Uber como de RAPI dependeros diferentes tipos de trabajadores de plataformas se han desarrollado a pesar incluso de que de lo desterritorializado del trabajo entre comillas y del desarraigo que siembran en las relaciones laborales de claro por un lado el capital desarraiga pero por otro lado busca cosechar compromiso eso es interesante flexibiliza precariza pero al mismo tiempo la patronal exhorta un mayor compromiso bastante paradójica como pensar esta relación entre el desarraigo y formas de acción colectivas por un lado es importante insistir en que el trabajo es una actividad vital y que esta coyuntura ha puesto sobre la mesa la prioridad de pensar el trabajo y de seguir insistiendo en el trabajo como forma de actividad vital como forma de configuración de la existencia por otro lado que es lo que pasa con la precarización es paradójico porque es una forma de precarización pero a la vez en una forma de precarización lo que pasa es que se encuentran muchas formas de vida que son iguales son comunes la precarización de la vida termina siendo compartida nuestra tarea será pensar lo común en esta precarización de la vida anudada sin duda a una precarización del trabajo entonces todas estas manifestaciones colectivas fíjate que pasaron recientemente y en medio de una pandemia donde lo que lo que prima es el miedo a salir el miedo al contagio pero uno pues se hicieron estas manifestaciones justamente porque compartimos estas dos cosas el trabajo como actividad vital y estas experiencias de la precarización de la vida que son compartidas que son comunes y en tanto comunes pues se está tejiendo tejiendo un sentido común que hay que pensar mejor yo pues con respecto a las protestas estaba pensando estas protestas sí claro tienen que ver con el trabajo pero también las protestas han sido al margen del trabajo y más por la vida poco en la lógica de condiciones de existencia sería interesante pensar si el horizonte no debe ser solo el trabajo digno combatir la precarización laboral que por supuesto que sí sino también derechos incondicionales es decir derechos inalienables a existir pelear ya no por recuperar derechos perdidos en el mundo del trabajo es decir como que volver a una fase anterior del capitalismo en donde teníamos trabajo teníamos derechos en cuanto éramos trabajadores y trabajadoras sino a lo mejor esa fase ya se acabó y lo que hay y lo que hay es que luchar por derechos en cuanto somos seres humanos y alguien dirá pues quién va a pagar esto quién va a pagar el ingreso el ingreso mínimo vital bueno pues aquí sí afortunadamente el capitalismo si algo ha generado es un desarrollo tal de las fuerzas productivas tan impresionante donde pensar en una renta básica universal por ejemplo yo lo voto como pregunta pues no estoy convencido de esto porque hay muchos debates pero afortunadamente el capitalismo ha llevado la productividad a tales niveles donde la reivindicación de un ingreso mínimo vital que se sintoniza con estas protestas en la pandemia por condiciones de vida ya no suena descabellado sino a lo mejor la pandemia lo logra poner sobre la mesa y así ha sido en algunos países en España por ejemplo van a lograr instaurar un ingreso mínimo puente una renta de cuarentena que ya está empezando a sonar en la opinión pública para generar un ingreso mínimo vital por el solo hecho de existir de ser seres humanos de carácter permanente yo para cerrar quisiera referirme a algo que me parece muy peligroso me gustaría me gustaría referirme a la patologización y a la medicalización de expresiones de alienación o expresiones de resistencia respecto a la a la explotación laboral yo efectivamente creo que creo que en estos momentos de moda del teletrabajo mucha gente no ha percibido un aumento del tiempo libre ni del bienestar en general sino todo lo contrario y en eso estamos de acuerdo vemos gente que padece estrés depresión o incluso el reciente síndrome del trabajador quemado o burnout en inglés que ya fue incluido por la organización mundial de la salud como una enfermedad de todo esto me preocupan varias cosas primero es evidente que cuando cuando lo que impera es el capital y no como diría Marcel y no el pleno desarrollo de las potencialidades humanas el trabajo va a ser en algún punto un auténtico infierno a esto se refería a esto se refería a marzo en 1844 precisamente con el término de alienación es decir a la manera en que nuestra propia actividad se nos presenta como ajena y como desrealizante y como eso nos separa no solo de los demás sino también de la naturaleza de la cual en principio y de la materialidad en general de la cual en principio pues somos una de sus tantas expresiones así que la depresión el estrés incluso el suicidio pues no son otra cosa que resistencias del cuerpo a la explotación y al régimen de producción subjetiva y corporal que está al servicio que está al servicio del capital que se hable de trabajador quemado ya da cuenta de que de que se trata al trabajador como una máquina más como una pila que se descarga o como un computador que se traba y que hay que actualizar o cambiar por otro es decir mandarlo al psicólogo o despedirlo los nuevos trabajadores como máquinas sofisticadas pues deben actualizarse todo el tiempo mantener la energía y la moral alta saber venderse nunca rendirse el correlato de todo esto es que los fallos se perciben se perciben inmediatamente por parte de las trabajadoras y los trabajadores como autoculpabilización pues por no haber hecho lo suficiente por no haberse actualizado lo suficiente etcétera 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 en realidad me parece que que lo que hay aquí es un juego bastante bastante perverso pareciera que curar cosas como el burnout trabajado como enfermedad pareciera que curar cosas como el burnout como el síndrome del trabajador quemado implicara enamorarse de los objetivos de la empresa que nunca son otros en últimas que pues los que el objetivo de la acumulación de capital y no solo enamorarse de los objetivos de la empresa sino evidentemente enamorarse de la propia explotación yo creo que en este contexto básicamente la vida se convierte en algo inviable invivible que es necesario recuperar ese sueño comunista en un sentido muy particular que es el sentido de una reconciliación con el propio trabajo que conlleva el pleno desarrollo de las capacidades físicas y mentales evidentemente en la medida en que esos cuerpos se constituyen se producen históricamente pues no se deben dar por sentado tenemos que reapropiarnos también colectivamente de esa labor tenemos que reapropiarnos de los medios de producción de la subjetividad no de los medios de producción simplemente como normalmente se asumen de manera tradicional sino también de los medios de producción de la subjetividad como se dan estos modos de apropiación de otros espacios que son tanto físicos el hogar la casa etcétera como subjetivos porque a la hora de pensar que es eso propio que aún nos queda pues también la subjetividad entra ahí como un espacio como un espacio que necesitamos pensar cada vez más recordaba una frase de Silvia Federici que ella la usaba en el contexto de crítica al amor romántico que la crítica feminista pues es que el amor romántico es una ideología que esconde el trabajo no remunerado de las mujeres pero que también se puede aplicar a esto que estamos hablando de los intentos del capital por apropiarse de la subjetividad llamamos trabajo a lo que se creía que era el amor pero para descubrir algún día qué es el amor estas inquietudes del capital por hablar del bienestar psíquico del bienestar emocional de la subjetividad en clave de aumentar la productividad mal haríamos en desconocerlas mal haríamos en decir pura ideología los empresarios lo que hay que hablar es de ingresos salario los empresarios nos engañan no 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 porque la gente si el capital logra colonizar nuestras subjetividades o implementar programas de autoayudas porque la gente tiene inquietudes de bienestar psíquico y bienestar emocional la pregunta es cómo encauzar esas inquietudes hacia salidas no individualistas y ahí sí como decía pues monedero el politólogo español la única autoayuda que sirve es la autoayuda colectiva y la autoayuda colectiva se llama política y es la política la que nos puede dar luces de cómo salimos de esto pues bueno Emilce Santiago muchas gracias por su participación vamos por esa renta mínima universal renta básica ya chau chau ¡Suscríbete al canal!